Vale, pues ya estamos en este punto, hemos creado el service que no es más que una interfaz y ahora necesitamos crearnos un objeto de retrofit que sea el que haga la petición. Para ello le daremos una URL base, que es la URL principal de la API y luego crearemos un servicio a partir de la interfaz que nos hemos creado antes. Así que nos volvemos al Android Studio, para ello nos vamos a crear una nueva clase, que en realidad va a ser un objeto para que podamos acceder a él desde cualquier sitio y le vamos a llamar MovieDB Client. Y aquí simplemente nos vamos a crear un service, que va a ser de tipo de MovieDB Service, que lo vamos a crear con retrofit, retrofit.builder, la base URL la cogemos de aquí, sería hasta aquí, nos la llevamos aquí. Y por último haríamos un build. Esto realmente todavía no es el service, sino que es un objeto de tipo retrofit, así que me lo voy a guardar aquí. Esto va a ser privado porque no vamos a acceder a él desde fuera, pero ahora sí, val service es igual a retrofit.create. Y por aquí le decimos que tiene que crear de MovieDB Service, class.java. Muy bien, ahora a través de este servicio podemos hacer peticiones a ese endpoint. Así que nos vamos, por ejemplo, a la MainActivity. Y vamos a probarlo de una forma rápida. Vamos a crearnos aquí un nuevo hilo. Esto es importante porque en Android no podemos hacer peticiones que vayan a bloquear el hilo principal, ya que este es el que se encarga de la interacción con el usuario. Así que siempre que tengamos que hacer algo que va a tardar tiempo y que puede bloquear ese hilo, nos tenemos que salir a un hilo secundario. De momento yo lo voy a hacer así porque quiero que veamos el resultado, pero luego tendremos que buscar maneras de poder hacer esa concurrencia en segundo plano de una forma más sencilla. Así que aquí lo que vamos a hacer es llamar a MovieDB Client.service.listPopularMovies En el API Key le pasamos la que tengamos. En mi caso lo que voy a hacer, y te recomiendo que hagas lo mismo, es crearte aquí un nuevo archivo que se llame API-Key y esto va a contener un único string API-Key y aquí pondrías el tuyo. Lo que estamos haciendo aquí es crearnos un recurso de tipo string. En esta sección de Values podemos crearnos recursos de muchos tipos, de string, de tipo color, tenemos el tipo estilo también, así que hay muchos tipos de recursos que nos podemos crear a los que luego podemos acceder de manera sencilla. ¿Y cuál es esa manera? Pues a través del contexto. Si recuerdas ya hablamos del contexto en su momento, el contexto es la situación actual en la que se encuentra la ejecución de nuestra aplicación y contiene tanto acceso a los recursos como al tema que se está utilizando para ese componente en particular. Así que para obtener ese API-Key lo que haríamos sería this, para obtener los recursos podríamos hacer resources y luego ya aquí podríamos hacer getString y por aquí le pasamos el identificador del string. Siempre para acceder a un recurso se crea un objeto que se llama r a partir del que podemos acceder a esos recursos. Así que aquí tenemos r punto y todos los tipos de recursos que tenemos, en nuestro caso como es un string de tipo string, luego haríamos punto y recuperaríamos el API-Key. Esto nos lo vamos a guardar en una variable, valafiki, que se la podemos pasar al listado de películas populares. En realidad para acceder a los strings tenemos una forma más fácil que es directamente utilizar getString que por detrás va a acceder a los recursos, así que podríamos hacer this punto getString o incluso eliminar el this porque es redundante. Con esto ya podríamos hacer una petición, nos la vamos a guardar en una variable también, popular movies. y lo que vamos a hacer es un log.d, que vamos a llamar de la mainActivity y lo que queremos mostrar es popular movies.execute esto ejecutará la petición, punto body nos devolverá el resultado. Vamos a guardar esto en una variable mejor que sería el body y si el body es distinto de null porque nos puede devolver un nulo, haremos el log.d, le pasaremos body.results.size simplemente para que nos diga el tamaño de ese body. Aquí para hacer un texto un poco más visible podemos usar una funcionalidad de coding que son los string templates que lo que nos permite es que dentro de un string podemos añadir parte de código entonces yo puedo decir movieCount, dos puntos, y le paso por aquí el listado de elementos. Lo único que tenemos que hacer es poner un dólar delante y si es algo más grande que una variable porque si no solo coge la variable del principio, ponerlo entre llaves. Vamos a ejecutar esto y a ver si estamos recuperando los elementos correctamente. Esto nos está fallando porque se nos ha olvidado una parte de la configuración que es el conversor. Si recuerdas te comenté que a Retrofit hay que indicarle cuál es el conversor que va a utilizar. Para ello esta configuración de Retrofit necesita añadir un Converter Factory y aquí usaremos el JSON ConverterFactory.create. Con esto va a utilizar el conversor de JSON cuando nos llegue el JSON de tal forma que puede convertir ese JSON que es un texto en nuestras propias clases. Vamos a volver a ejecutarlo. Y ahora en el Lockout filtramos por MainActivity y no hay nada. Antes de ejecutar hay un par de cosas que mejoran en el servicio que antes al no poder probarlo pero no hemos hecho correctamente. El primero es que esto no es Popular sino que es Movies barra Popular. Si nos fijamos aquí en la petición es barra Movie barra Popular. Como en la barra nosotros la habíamos puesto en la URL principal, aquí no hace falta volver a ponerla. Y esto no es API Key sino que es API guión bajo key. Vale, con esto ejecutamos. Y si ahora nos vamos al Lockout y buscamos MainActivity veremos que el MovieCount nos está devolviendo 20. Así que ya estamos recuperando los valores correctamente. Cuando tengas todo esto claro nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!